¿Es verdad que el PP gallego, esto se ha comentado mucho durante estos días, para tratar de desvincular la posición del PP nacional, de la del PP gallego, es verdad que el PP gallego es un PP con tintes casi nacionalistas, galleguistas y que por tanto no tiene mucho que ver con esa visión jacobina o centralista que algunos intentan identificar con todo el Partido Popular, sobre todo con Madrid, pero bueno, en general con todo el Partido Popular. En mi percepción sí, y lo dijo el propio Rueda, mira, si yo me hago más centralista no gano. Él tiene un difícil equilibrio, lo hizo el difunto don Manuel, de integrar el PP tradicional que puede tener ahí en otras zonas de España con el galleguismo, que tenía partidos propios y lo que hizo Fraga fue integrar toda la derecha. Al final salió un partido que ni es tan galleguista como nosotros, pero tampoco tan españolista como nosotros. Digamos que esa es la línea general. Hay una cosa que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, el Venegá gana en los sitios más españolizados de Galicia y su votante es el más españolizado de Galicia. Jóvenes urbanos, etcétera, son los que más, no solo por el idioma, sino por la forma de vida. Digamos, los que abandonan más la forma de vida tradicional de Galicia, en la comida, en la forma del baile. Sí, los más cosmopolitas o... Efectivamente, los que vengan... Claro, estos andan en Netflix y andan estas cosas así. No, claro, no andan... No tienen la forma de socialización que tiene el antiguo en los bares de allí de la parroquia, que van allí estas cosas. Son juventud, pues como puede ser una de Madrid, una cosa por el estilo, muy urbanizada, visten igual, etcétera. Esos son los que más votan en el blog. Cámbian los cuantos más... La gente más galleguizada de Galicia, los que hablan monolingüe el idioma, los que se comportan, digamos, de forma tradicional en la comida, el vestido, en la forma, por ejemplo, de las fiestas, las fiestas, la romería. Esos son los que votan al PP. Es una cosa que le llama mucho la atención de gente de fuera, ¿no? Supuestamente, el potencial de voto del bloque de bienestar en esos sectores, no, está en el PP. Y al revés, los sectores más españolizados son los que menos votan al PP, son los que votan al bloque. Eso es curioso. Por lo que repito, muchas veces la política gallega no es fácil de entender, sobre todo en dicotomías así claras. El bloque ha crecido mucho. Es ahora mismo la oposición en cabeza, claramente. La alternativa de gobierno potencial, si no gana el PP. ¿Hasta qué punto...? Se ha hablado mucho también de esto, ¿no? Que el bloque cada vez es más independentista, que está escorándose hacia el secesionismo. Incluso, bueno, desde el PP en la campaña lo vinculaban con Bildu. ¿Qué hay de todo esto? A ver, vamos a ver. El bloque hace tiempo que va a las elecciones, a las europeas, va con Bildu, con Esquerra. En los tiempos antiguos iba con el PNV, con CIO, lo que llevaba en Galenuska. Después, hace unos años, que lleva siempre con Bildu, con Esquerra. Eso es cierto. Ahora, no es lo mismo. Independentismo, a ver, obviamente es un partido nacionalista, está claro. Pero yo no veo... A ver, el programa político del bloque nunca fue independentista. Y esto la gente no es en perro. Yo el bloque lo conozco. Entonces, no es una cosa que hable por hablar, más lo estudié, diré que trabajo sobre el bloque. Entonces, no es una cosa que me sea ajena. Más tengo amistades en él, etc. El discurso del bloque no es independentista. El discurso del bloque es un discurso soberanista, si queréis llamarlo así, pero no independentista. Ellos buscan una fórmula. El documento político que rige el bloque es un documento que se llama las bases constitucionales. Y lo que plantea ahí es una, sí, soberanía, pero como una especie de federación o confederación. No plantean nunca la ruptura total con España. O sea, no plantean la secesión pura y dura. Sino, bueno, a ver, nos organizamos así como suiza o como una federación más avanzada. Ese es el discurso oficial. ¿Hay independentistas dentro? Sí, los hay. ¿Son mayoritarios a día de hoy? No. De hecho, el discurso del bloque no es un discurso nacional. O sea, no es un discurso principalmente nacionalista. Está muy metido en temas de izquierda, cosas por el estilo. Pero no lo veo yo, humildemente, puede ser que mañana cambie el discurso. No lo veo yo en claves aficionistas. De hecho, no hablaron para nada en la campaña de eso. Pero sería tipo PNV que busca una especie de pacto confederal con el Estado. Políticamente, como ideal último, sería ese. Repito, como ideal último. Lo que buscan en el programa actual es el autonomismo al llegado al máximo. O sea, lo que pedían en esta campaña, por lo menos lo que vi yo, es que pedían todo lo que da la autonomía de sí, pedirlo. Por eso pedían la policía, que la policía está recogida en el estatuto. No, no. Vamos, yo por descentralizar, que se descentralice todo. No, porque no es una cosa que sea constitucional. Está en el estatuto y se puede pedir. De hecho, Cádiz la tiene, Cataluña la tiene, Navarra la tiene y Canarias la tiene. Es decir, se puede pedir. Entonces, lo que pide dentro del marco que hay en el estatuto actual, ni siquiera cambiándolo, pedir todo apurar al máximo, digamos. Es la política que tienen a día de hoy. Que después tienen un objetivo último. Pero el objetivo último, nunca lo vi la secesión. Repito que hay independentistas dentro. Sí, sí, sí. Pero no quiere decir que no, que el discurso del bloque sea independentista. De hecho, es un debate que hace tiempo que no se da. Y económicamente, ¿cuán de izquierdas son? Quiero decir, ¿son tipo Sumar, Podemos, más moderado? Tengo la derecha de Sumar y Izquierdas de Sol. Cuidado, también moderando mucho, ¿eh? A ver. Yo otras cosas, se lo decía Paco Capella y pensé mucho en ello. La teoría de la señal, ¿no? Sí. El bloque tiene una ideología, teóricamente, sobre todo el núcleo duro, como muy ML, muy marxista-leninista, muy dura, muy tal. Pero después, cuando gobiernan, estoy hablando de Fuente Medra, estoy hablando de Santiago, estoy hablando de Muchitos, hay unos cuantos ayuntamientos en Galicia de Latinoamérica que gobiernan ellos. Son extraordinariamente pragmáticos. En Vigo, incluso, privatizar cosas. Cuando estuvieran gobernando en Vigo, ¿no? Son muy pragmáticos y son muy... Es decir, no... Pero en cambio, tienen un discurso como que vamos a los hobbits, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso es lo que decía Capella de la señal. Es como una señal diciendo, mira, para meterte aquí dentro tienes que asumir todos estos dogmas, ¿no? Sí. Pero luego... No, pero tienes que asumirlos. Es como una marca de... Claro. Pero eso también lo hacen para evitar revistas, por ejemplo. Claro. ¿No? Y... Pero después, repito, por un lado, es un discurso que puede asustar. Efectivamente asusta. Pero por otro lado, la praxis. Lo digo por experiencia, ¿eh? No tengo tampoco especial que defendernos aquí. No, no. Pero praxis es una praxis bastante normal y corriente. No es como... Yo no veo... Yo vivo en una ciudad gobernada por el bloque, que es Santiago. Y no... Yo tampoco que llegaran así, ¿no? Que nos manden a... Que llegue la Guardia Roja o que llegue... ¿No? No. Es como tú quieras. Con sus curas y sus misas y sus cosas. Es decir, no... No cambió gran cosa. No. Está claro. Bueno, como cuando gobernó Carmen en Madrid, que te podrá gustar más o menos, pero no hubo una... Pues el bloque, yo creo... Digo desde mi punto de vista, está un poco a la derecha de Carmen. Es algo menos, digamos, menos walkie, aunque también tiene cosas de estas, ¿no? Pero también tiene ese tipo de discurso, aunque menos con otras cosas. Y después, sí, habla mucho de social, pero habla mucho del estado de bienestar, ¿no? Habla de nacionalizar Inditex, nacionalizar Estelantis o cosas por el estilo. No, bueno, que tenga un blanco público. Socialdemocracia. Es decir, pero tampoco vaya a pensar que... A mí, por lo menos, no difieren muchos aspectos del PP. Yo escribí un artículo sobre eso. Miren, si cambia, no va a cambiar la cosa, ¿eh? Que muchas de las cosas que dice el bloque ya las dice el PP. Sí, sí. Habla de impuestos de sucesiones, pero impuestos de sucesiones, repito, lo puso el PP en Galicia, que no lo puso la extrema izquierda, ¿eh? Que se quiere... Y muchas de estas regulaciones que hay ahora no las puso el comunismo, ni Mao, ni nada así por el estilo. ¿No? Fue el PP que las puso. Y en cuanto a imposiciones lingüísticas, adoctrinamiento educativo... ¿Hay peligro de que lo haga el bloque? ¿Lo está haciendo también el PP? Asturiamiento lingüístico que... Monolingüismo en la... ¿Qué va a haber monolingüismo? Hay un... En Galicia hay un sistema que es... Se dan una serie de asignaturas en cada idioma. Hay gran pelea, pero el problema es determinar cuáles son. O sea, no dividieron como otros sitios en módulos, es decir, un módulo de español, un módulo gallo, sino que todos estudian, digamos, en el sistema lo mismo, pero todos tienen que estudiar unas asignaturas en español y otras en gallo. Pues ahí viene la pelea de cuáles son las asignaturas, porque unos dicen que las asignaturas esas son un poco ricas lingüísticamente, otros que hay que darle más... Por ejemplo, los de Bloch, como las matemáticas, creo que son en castellano, pues los de Bloch dicen que los jóvenes gallegos se privan de aprender matemáticas en gallego. Y los otros dicen, claro, que las lenguas, la historia que se enseña en gallego, entonces los niños no saben el vocabulario en español. Entonces, ese tipo de peleas. Yo no veo gran problema al respecto. O sea, imposición, claro, como todo sistema educativo público, pues te educa lo que te manda el gobierno en cada momento. Pero yo, personalmente, hombre, claro, yo a lo mejor digo, usted se agregado. Pues yo no veo grandes... O sea, no los percibo, ¿no? O sea, que hay gente que sí que... Pero también es una cuestión de percepción. Pero yo no veo grandes traumas sociales con ese tipo de... Pero el Bloch no querría imponer un monolingüismo absoluto en las aulas en Galicia. Sí, bueno, supongo. Si le dejaran, intentaría hacer un... No creo que lo llevara ante todo. Pero bueno, que sí que intentaría meter más, sí. Eso sí. O sea, el Partido Nacionalista que... Sí, sí, está claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿También se gobernara? Pues el Bloch quitaba, quitaba, solo dejaba el gallego en língua. Se forma parte del programa político. Pero claro, el debate, sí, eso debe ser así. Ya saben que yo no me gustan mucho los sistemas educativos públicos por cosas como esta. Yo creo que las personas deben educarse. Claro. No es pertinente. Pero si estamos en un sistema educativo público y aceptas estos marcos democráticos, no hay que aceptar este tipo de cosas. Y el PP ahí, bueno, pues ni se mete ni una cosa ni otra. Y repito que hay gran debate. Uno dice que es muy poco, otro que es demasiado y ya lo ven. Supongo que más bien se percibe así. Unos dirán, oh, tamayita, no sé qué, es como la inversión... No, no es como inversión de Cataluña. Entonces, ¿cree que está... Autonómicamente está condenado a ser marginal o casi a desaparecer y que el voto de izquierda se irá concentrando alrededor del bloque y el PSOE quedará como un apéndice irrelevante o eso cambiará? La tendencia es esa. Hombre, todo puede cambiar porque la política hace... Si me dice la política hace 20 años, está totalmente la contraria. O sea, estaba muy cambiada. Pero ya la tendencia es esa. No tiene discurso. Por ejemplo, no saben bien qué decir. Precisamente el hiper liderazgo madrileño lo frena mucho. Un partido tiene que tener... Yo creo que es uno de los grandes errores, por ejemplo, de Vox. Que no module el discurso del territorio. Cada territorio es distinto. Cada territorio tiene sus problemas. No es que no sea menos español y más español. Tu electorado allí lo puedes tener, pero no puedes venir con... No sé si es verdad o mentira. Me lo dijeron ayer. Cuidado que no me hagan caso con esto. El programa de Vox... Cuidado que estoy hablando y tal y no quiero meterme con Vox. Tampoco les tengo apreciado. Los conozco de allí. No es una cuestión de... Pero claro, después dice que, claro, limpiaremos las playas de Orense. Orense no tiene mar. Hombre, lo que hacían era que cogían el programa de las ciudades y lo cortaban y pegaban para todo. ¿Qué? Pero claro, ¿eso qué dice? Sí, que no tienen preocupación directa con... O sea, no tienen arraigo y no tienen... Pero no tienen preocupación de hacerlo bien. Es como cuando unas elecciones en Galicia. Ciudadanos puso la bandera de Galicia. Dijo el bandera de Galicia al revés. La banda azul la puso... Vale, sí, te lo hicieron en Madrid y no pasa nada, que todo el mundo lo entiende. ¿Qué estás diciendo? No te tomas en serio lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es un producto de marketing y no, como decíamos antes, un trabajo orientado a solucionar problemas concretos y específicos en un contexto determinado. Claro, entonces eso se paga después, claro. O sea, no se molestó en estudiar o entenderlo. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué problemas tengo yo? ¿En Orense? ¿Qué problemas tengo yo? No sé. Claro, si no te molesta el electorado, ¿qué te va a hacer? Repito, que es un partido que la gente con la doctora es muy buena, que tendría votos. Por ejemplo, un partido de ese estilo tiene votos en toda Europa. No es una cuestión solo de España, de Galicia. Porque Portugal, el Chega, por ejemplo, que es el equivalente a... está teniendo resultados muy buenos. Por eso se está pintando muy bien en esa encuesta. Pero el Chega, por ejemplo, yo lo que lo leo, un discípulo mío hizo un trabajo sobre el Chega, ¿no? El Chega, los problemas que pueden ser propios de la ultraderecha, los adapta Portugal. No trae los problemas de Alemania. Tiene los problemas que tiene el portugués de a pie y hace demagogía con ellos o hace populismo con ellos o lo que sea. Pero que son problemas del portugués. El problema de estos partidos es que no hacen este discurso con el problema que puede tener el gallego, que también los tiene. Pero que no son los mismos problemas que puede tener el madrileño, por ejemplo. Sí, es un discurso también de cascara vacía, como decías antes, en cuanto a partidos. En este caso, en cuanto a discursos de, bueno, pues una plantilla general y lo copiamos y pegamos en todas partes. Claro, porque es lo más cómodo. Cuidado que esto me lo dijeron, no lo tengo yo contrastado. Pero es un ejemplo. Me estoy equivocado de metiendo la pata. Para mí es un ejemplo que me contaron ayer. Que Vox hizo esto. A lo mejor... Y no me lo dijeron a Marafe. Me dejaron un montón lo que estoy diciendo yo. Mira, que no se preocuparon de hacer estas... Pero a lo mejor estoy equivocado. Es una tontería que me dijeron. Sí, es cierto que, por ejemplo, en las elecciones municipales el programa de cada localidad era más o menos copia y pega de otros ayuntamientos. O sea, que no había una diferenciación y adaptación en cada... Que eso en parte también depende, entiendo, de la implantación territorial que tengas. Claro, si tú no tienes ahí partido, no tienes gente que haya trabajado la problemática de cada lugar, pero te quieres presentar, pues si no conoces los problemas concretos, lo que haces es un programa genérico para todas las partes. Es que yo creo que al querer evitar hacer un varoníes... El varón es muy importante en el partido. El varón al final pelea por su vida política y trabaja y al final es sumo para el partido grande. Si traes un señor que no conoce, además que no... No es que no conozca, es que lo prestas 15 días antes. Y ese señor tenía que estar hace cuatro años allí hablando, dando discursos en los medios, diciendo cosas. Pero eso lo digo para todos los partidos. Yo a Vox no le tengo inquina ninguna. Tengo gente que ha aparecido mucho, además que es de Vox. Pero no es eso. Es que hay que, como decía un consejero socialista, que muy bien en la tierra es para quien la trabaja. Y hay que trabajarla. Hemos saltado a hablar de Vox, pero bueno... No digo Vox porque, por poner un ejemplo, no es... O sea, yo no tengo manía a Vox, no es nada mucho menos. Pero digo, claro, lo que me fascina es que no trabajen. Son jacobinos, que son problemas graves. Claro, es una cosa que a mí también no me... Tienen su derecho a ser. Pero claro, me parece una cosa que... Me parece más propio que de izquierda española, que de Vox, ¿no? Izquierda española es un partido coherente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es partido coherente. Sí, que es un partido coherente, ¿no? Izquierda es jacobina. Ya desde sus orígenes. Me extraña un partido de derechas que no sea, pero bueno, está con su derecho. Aquí no me meto yo en esas cosas. Pero estábamos hablando del Partido Socialista de Galicia, que ya hemos explicado por qué desde el punto de vista gallego ha tenido malos resultados, pero de la misma manera que una pérdida de la Junta habría muy probablemente descabalgado a Feijóo, ¿estos malos resultados tienen implicaciones sobre el gobierno de Sánchez? ¿No la tienen? No la van a tener a corto plazo. Cuidado. Porque Pedro Sánchez aún se mantiene. Pero cuidado que le empieza la erosión. Que no le va a empezar la erosión. Dice que una cadena rompe siempre por el punto más débil. Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? El problema de Pedro Sánchez va a ser sumar. Bueno, pues, si... Si sumar se le derrumba, tampoco le da la suma, ¿eh? No, no, no. Es claro. El problema de sumar puede ser en el sentido de que ahora tienen el Congreso Fundacional del 23 de marzo, si no me equivoco, que se va a constituir sumar. Pero claro, ya empieza con mal pie. Sí. No traen los mejores resultados posibles. No, porque ya lleva un golpe antes de comenzar. Ya no empieza así. Pero el problema es este. Que ven débil al liderazgo, que es Yolanda Díez. Todos los de compromiso ¿qué van a hacer? Los de Más Madrid, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer los de Colau? ¿No? Que son unos fuertes de ese partido. Si la ven débil, dice, bueno, ahora no te damos nada. Porque te vamos a dar nada a ti. O ya haremos nosotros como queremos o una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, pues es lo que veo yo débil ahí. Es lo que veo yo débil ahí. Cuidado que ya empezó. Es que sumar empezó muy mal. Ya al mes constituido de ningún parlamentario se le marcha Podemos. Es que no puedes empezar. Yo creo que también parte del mal resultado se debe a eso. No puedes empezar. Unas elecciones... Hace seis meses, en julio, fueron Podemos y sumar juntos en Galicia y en otros sitios. Pero claro, además que van divididos. Además las fuerzas, además ahí hábilmente les dieron mucho bombo a Podemos. ¿No? Para que se viera que estaban divididos desde los medios, digamos, ¿no? Le dieron mucho bombo. Lo insularon para hacerle evidente que iban divididos, ¿no? Y claro, y eso le hacen. Pues es culpa de ellos, ¿eh? Ya empezaron con mal pie. Y el problema es que le quevengan los dos. Que venga compromiso. Digo, yo negocio mejor por mi cuenta con otro que con sumar que sumar al final nota. Y que se le acabe derrumbando eso por ahí. ¿No? Que empiecen las decisiones entre ellos. Porque Podemos está casi más antisistema que el PP. ¿Más antisistema qué? Casi que el PP. Que le votan contra las leyes de verdad. Ah, sí, sí, sí. Es una broma. Sí, sí, sí. Una broma porque al final se lo echó abajo. Más antigobierno que el propio bebé. Sí, sí, sí. Es una broma, ¿eh? Muchas veces la ironía no se entiende, ¿no? Es un problema que ahora la... un problema de la sociedad moderna que anda. Yo soy una persona muy irónica. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Yo creo que el problema es que ahora mucha gente me toma tal cual digo las cosas. No, pero en este caso es verdad que muchas veces mantiene una posición más de fuerza Podemos que que fijó, ¿no? Sí, sí, sí. Y no cede, ¿eh? No cede. No, no, no. Es decir que tú al catalán o al vasco le das cosas y te cede. Podemos no cedió, ¿eh? Fue el único decreto que falló, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos a hablar del último partido que ha obtenido representación parlamentaria y del que tengo menos información y que espero que usted nos pueda iluminar, que es democracia urenzana. ¿Esto qué es? Porque el propio partido se define como liberal o microliberal. Sí, 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 sí. No, él no es... Yo con Jacob me solo coincidí una vez en un debate en televisión hace muchos años, ¿no? Teníamos amigos comunes, conocidos comunes, ¿no? Del ámbito liberal. O sea, yo creo que el ignorante de todo este mundo no es. O sea, que nos conoce más o menos, ¿no? Sí, sabe de nuestras cosas. No sé hasta qué punto es. Pero sí, bueno, su discurso es así bastante medio libertario. A veces lo tiene dicho así. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo tiene interiorizado o así. Pero que es un populista de libros, sí. Populista, sí. Es un populista, sí, por lo que he visto. Si alguien se parece a mi ley, si alguien se parece a mi ley en Galicia, es en otro ámbito y en otra dimensión. Pero él es un... Cuidado, que es bastante popular, ¿eh? Y tiene voto oculto también. O sea, no... No aparecen las encuentras porque la gente lo vota. Pero... No, no, es muy... Es un ser muy... Pero bueno, dice que es liberal o libertario, pero ¿qué políticas distintivas tiene? A ver, un consejo puede hacer poco. Pero digo que el discurso de él no es un discurso típico de izquierda. Es un discurso así... Populista. Sí, sí. Populista, seguro. Yo creo recordar que fue a la plaza de... A una de las plazas de Orens y el descente fiscal lo repartió en la mano. O sea, no hizo una rebaja fiscal. No, no, repartió dinero en la mano. Es decir, no. No me haga caso. Ya eso me lo contó un periodista dorense. Pero no me haga caso, ¿eh? No me haga caso que no... Son cosas que me cuentan y no... Las estoy comentando aquí y no tengo evidencia empírica. Pero yo creo que me contaron que repartió el dinero en la mano el... Para que se me guste cada uno. El super hábito, lo que fue así, lo repartió. O sea, en plan Millet. Así que suba hasta el sueldo. Tiene toques de ese estilo y no... No descarta. Pero cuidado que es un... Es un personaje, ¿eh? La gente... ¿Pero qué recorrido tiene realmente esto? Porque dices, es un personaje, es mucho... Es más popular de lo que parece, pero... Realmente puede penetrar como una fuerza seria en Galicia, donde parece que hay dos bloques tan consolidados... A ver, yo lo veo en Ourense. Lo veo allí, centrado allí porque es un sitio que conoce. Yo muchas veces digo que el populista gana porque él es parte de la gente. Sí. Entonces él sabe lo que la gente quiere. En cambio, el político intelectual no entiende a la gente. Piensa en claves ideológicas y así como hablamos nosotros, ¿no? Que somos así. Que si es más liberal, que si es menos liberal... No creo que se plantee ese tipo de debate. Bueno, pero él en su Twitter pone micro liberal. Sí, no. Sí que lo sé. Sigo sin saber qué significa, pero... No, pero que él... Yo creo que, por lo que me consta, no es ignorante de todas nuestras cosas. Sé que sabe algo de esto, ¿no? O que alguna vez se manifestó de estas cosas. No lo tiene como muy elaborado. O sea, no es como un pensador así, pero que no les... Hago cosas suyas. Debe saber algo de esto. Él no lo veo yo desencaminado de todo. O sea, que escuchó cosas de estas. No es un hígienaro, digamos. Ahora que no es un teórico, nada así. Pero que él entiende muy bien al pueblo. Porque el populista lo que hace es... Mientras nosotros hablamos más en el IRPF, más... ¿Qué quiere la gente? Y lo dijo el otro día en un debate en televisión. Yo quiero más dinero para orense. No lo disfrazó. Más integración, más justicia para los orensanos, la balanza fiscal de orense. No empezó con cosas de asesino. Más dinero, punto. Dijo así. Sou the money. Dijo así en inglés. Además, no como una película. Dame el dinero. Que me dé más dinero yo lo... Si él tenía fama de subastar los puestos en la lista. En la lista de él. Si quiere ser concejal, costaba tanto. Pues le daba ese dinero de la licencia a concejal. Porque la lista de él salía. Y salió. Y salió alcalde. Fue la mal votada. Sí, sí, sí. Pero salió después de saberse eso. Porque la primera que salió alcalde... Es un mecanismo como otro de selección de élites, ¿no? Bueno, y al final es la penalidad... Es que también muestra el interés de cada cual por... Es que no está lo puesto. Los cargos en España hasta el siglo XVIII se ven bien. Usted quería ser juez. Costaba tanto y yo le daba... Era así, ¿eh? No era una... Después se profesionalizó. Esta cosa así. ¿Quieres ser juez o...? La burocracia beberiana, ¿no? Más tarde. Sí, era penal. Se compraba. Quiere un cargo de recaudador de impuestos. Eso yo... ¿Quién era San Mateo, no? ¿Quién era el publicano? O sea, no. ¿Sí era San Mateo? No. Es que era publicano de la Biblia. El publicano era un... El publicano... El cargador daba los impuestos. El recaudador privado de impuestos, sí. Vendía el derecho a recaudar impuestos y iba a publicar. Pues vendía, pues era así. No vendía así. Pero hasta hace poco esto no es tan... Los romanos lo tenían. Pero creo que esta cosa se perdió bastante tiempo. Pues este positor creo que hizo así. Por lo menos se denunció en la prensa. Si fue así no lo sé. También en esta cosa no... Póngalas con granos al... ¿No? Pero en la prensa salió que vendía los puestos en la lista. Una forma... Lo ve como un fenómeno... Parafraseando la crítica que le hacían a Miley, como un fenómeno más barrial de Urense que no irá a más al resto de Galicia. Sí, no. Yo lo veo... Pero cuidado. Él conoce muy bien su barrio. Sí, sí. Claro, claro. Si es populista lo tiene que conocer. Está claro. Porque es uno de ellos. Lo estoy diciendo. Es uno de ellos. No piensa desde fuera. Piensa que esta gente quiere. Que le necesita de verdad. No más justicia, más progreso, más palabras de ese estilo. ¿Pero entonces para qué se mete en el Parlamento? ¿Para sacar más dinero para Urense? Él contaba que hubiera empati. Entonces decidía él. Y habría vendido el voto al que más le pagara. Sí. Porque si estamos diciendo, hombre, pues es más liberal o tiene más... Alguna carencia liberal, a lo mejor habría apoyado políticas más liberales que no habrían aplicado PSOE y BNG. Pero si se trata de comprar el voto, da igual que... ¿Quién no anda con estas categorías nuestras? De más liberal, de menos liberal, o más impuestos, más IRPF, o más leyes woke, o menos leyes woke? No anda con estos conceptos. Es decir, ¿cuánto me das? No, no, es que lo dijo él. No. Pero yo creo que ese lenguaje la gente lo entiende mejor que el otro. No, tampoco. No, dice... Porque la gente, mucha gente pensará, si este trae dinero para Urense, algo me tocará a mí también. Claro, claro. No. No. Porque eso es la clave. Yo creo que es la clave de él. No, porque lleva años de éxito, que no empezó ayer. Antes de ser alcalde fue mucho a los concejales, con un discurso de este estilo. Y ya para terminar, que hemos hablado un poco de Rondón, pero no querría dejarlo pasar. Podemos, ¿no? Hemos hablado de Sumar, hemos hablado de Vox, pero Podemos ha sacado menos de 4.000 votos. Entonces, ¿esto es la puntilla de Podemos? ¿Está el partido condenado a desaparecer? Porque si sacas 4.000 votos, es que esto han votado los cuadros del partido, los familiares y algún... En Galicia parece que... En Galicia es la primera vez que se presenta solo, pero sí que tiene toda la pinta. Lo que pasa es que le hizo un daño terrible a Yoranda Díaz, que yo creo que es parte del objetivo. Más que salir, que yo no creo que contar con salir, lo hicieron para... y le hicieron daño, sí. Yo creo que hay mucho de venganza personal en ese... Ahora mismo Podemos y Canal Red parece más una campaña para dinamitar Sumar que un partido con un proyecto distinguible. Sí, sí, sí. Es lo que veo. Porque no tiene mucha lógica. Que después en el programa no se diferencian tanto. Yo no veía lo que decía cada uno de ellos y parecían bastante las políticas que promovía. Entonces, yo veo más bien un ajuste de cuentas político, una lucha interna o vengarse... Bueno, también Yoranda Díaz no se portó especialmente bien con ellos. No, no, no. Lo he tradicionado varias veces, vamos. Está claro. La verdad se ha dicho. Una, no hay varias veces. Pero tampoco lo trató muy bien, ¿no? Y con Irene Montero. Irene Montero, claro, pues... Para la gente de ellos era un referente también. Y no la trató nada. Sí, sí. Betada como ministra, betada como diputada, expulsada de la vida pública... Bueno, al final hay vendetas de sumar a Podemos y de Podemos a sumar. Pero bueno, esto es bastante curioso porque muchas veces nos venden la política como la búsqueda del bien común. Y en realidad lo que sucede en ese mundillo es las más bajas pasiones del ser humano persiguiendo ese interés. Sí, lo cual tampoco es muy racional porque al final no gana ninguno de ellos. Porque supongo que un político frío diría, va, vale, me llevo mal contigo. Pero si vamos separados, yo te arruino a ti, pero me arruino yo también al mismo tiempo. Es decir, no hay futuro ninguno ahí. Imagino que dentro de los partidos establecidos, y eso usted lo sabrá mejor porque lo ha estudiado bien desde dentro, se llevan todos a matar. Porque, claro, son todos rivales. No, sí, sí, es lógico que sean así. Pero bueno, puedes mantener un orden. Claro, claro. Puedes mantener una disciplina. Mi maestro, que para descanso, decía que los partidos que nos salen, las luchas son más feroces que los que salen. Claro. Porque, aunque sepas que no vas a salir, dirí porque va a estar antes que yo. En una lista que salen varios. Bueno, pues, va el otro antes que yo, pero salimos todos. O si no salgo yo. No es un juego de comacero tan grande, claro. Claro, o si no salgo, pues me hacen delegado del gobierno. O una cosa así. O me mandan a una embajada de París o cosas así. Claro, pero estás allí, ¿no? O no estás apartado de todo. Estás en la pomada, eso está claro. Pero en un partido que no va a salir, el orden es mucho más importante. Porque y este, que no pegó palo, que no hizo nada, porque va antes que yo. Entonces, es como más de honor. Entonces, se vuelve más feroz la lucha. Eso me decía mi maestro siempre, de los partidos pequeños. La lucha es más feroz por eso. Precisamente, porque no hay para repartir para todos. Solo es honor, digamos. Solo es... Entonces, es más difícil. Vamos a terminar con una pregunta que ha llegado, que no tiene que ver con esto, pero es por curiosidad sobre su producción intelectual. Ger, Ger, Ger dice, un pequeño paréntesis para preguntarle a don Miguel si algún día nos deleitará con un libro que exponga su teoría del Estado y su visión de la política. Sí, el teoría del Estado, yo estoy haciendo... No lo estoy haciendo, pero estoy poniendo las notas ya. Pero no lo quiero hacer realmente tras viva. Mientras viva, no. Perdón, mientras viva. Mientras estén activos. Quiero, como cuando me jubilo o siga, quiero hacer un libro. Con tiempo, ¿no? No, con tiempo y con... Claro, porque otra cosa puede ser polémica. Entonces, no quiero... Pero esto estoy anotando. Pero va a sacar algún libro próximamente o no? Yo tengo uno encargado, pero aquí para Galicia, y después me dicen que haga uno. Pero a ver si hago uno. Me gustaría hacerlo sobre si puede sobrevivir el capitalismo o no. Lo estoy estudiando. Porque es un debate que hay. Streck sacó un libro hace poco. Entonces estoy así meditando esas cosas. Bueno, pues estaremos atentos a ver sobre... Porque yo creo que una de las grandes reivindicaciones de mucha audiencia es a ver si saca algo sistemático que podamos leer, estudiar y consultar toda la vasta bibliografía que siempre... Porque ya sabes que yo no tengo mucha estima de mí mismo. Entonces no pienso... Bueno, pero los demás sí, entonces... Ya, pero yo pienso que lo que digo no vale para nada, que ya lo sabe todo el mundo, etc. Que no voy a decir nada. O sea, y escribir requiere una disciplina muy grande. Usted lo sabe mejor que yo que sí que escribe. No, pero... A mí, claro, como dice lo del día... Usted seguramente tiene disciplina. Dice, pues estas horas son para escribir y punto. No, os apartan del mundo, cierran la puerta... Sí, os apartan del mundo. Claro, para mí todo el día yo tengo que dar clases, me llaman, tal cosa así. Me distraen con mil cosas. Entonces es muy difícil. Me dice, dame una conferencia. Pero yo a una conferencia no voy, la doy. A mí me llamo y la preparo. Entonces es mi perdición. Ahora sé de muchas cosas. Me gustaría especializar en decir de esto. Entonces me tengo como centrado en otros temas. Estoy hablando de los... Quiero escribir uno sobre los pequeños estados. ¿No? Eso lo tengo encargado ya. Lo tengo encargado ya, el editor ya me va a matar. Pero lo tengo que ir para Galicia. Después quería hacer otro en español para... Si puede sobrevivir el capitalismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Soy capaz, que es otra cuestión. Bueno, yo creo que capaz. La universidad sabe que los libros no puntúan. Hay que hacer papers. Sí, eso sí. Entonces tengo que hacer mis papers también. También, también. Eso es más o menos lo hago, sí. Ahora cogí disciplina de hacer. Pero claro, tienes que hacerlos como le gusta a la meca. A los revisores, está claro, sí. Entonces no es como quieres tú. No, 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 no.